Y nosotros hablamos con la prima de los sospechosos y ella dijo que su familia no puede creer que esto ha pasado y sienten tanto horror y dolor por las víctimas. Inclusive Ariel Castro había sido una persona que también había entregado panfletos para una de las niñas desaparecidas en un momento. Él también tocaba en una banda que recaudó fondos para su búsqueda y en una vigilia dio concilio a una de las madres. Reportando en directo desde Cleveland para Noticias Caracol, Inés Ferrer. Mabel. Gracias Inés. Y de esa pequeña que usted menciona entonces cuando fue raptada se refiere a Gina. Vamos ahora a San Juan de Puerto Rico porque Ariel Rivera Vázquez de nuestro canal Aliado Guapa conversó con los familiares de ella, de Gina de Jesús, una de las tres víctimas de este aterrador secuestro. ¿Qué le contaron, Ariel? Buenas tardes. Hola Mabel y Juan Diego, saludos desde San Juan de Puerto Rico. Les cuento que hoy el país no sale de su asombro tras la liberación de tres jóvenes secuestradas hace 10 años en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos.